Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Fleet The Facility, en mi servidor privado y la verdad es que creo que hoy ha tocado un grupo bastante bajo Me ayudaron a terminar rápidamente una partida en cuanto todos se habían integrado porque nos faltaba uno, entonces empezó una partida Y entonces me ayudaron a terminarla rápido, también estaban todos diciendo que les gustaba un montón mi nueva skin navideña Entonces pues bueno, muchísimas gracias por la buena onda, no sé, me siento rara diciendo buena onda porque aquí se diría por el buen rollo Pero el buen rollo me suena un poco medio raro para mucha gente, entonces bueno, se ha entendido, ¿no? Al fin y al cabo, la parte mala en cierto modo es que ya habíamos empezado otra partida pero a la bestia se le salió Yo intuyo que se le haya desconectado desafortunadamente y también digo, desafortunadamente estoy en esta sala Con esta puerta cerrada y como la bestia de repente haga su aparición estelar por la ventana No te metas, no te metas, no te metas, vamos a tener un problema, sé que no lo sabías Ángel, no pasa nada Pero tenemos un problema, estamos encerrados, si viene por la puerta no pasa nada Pero como venga por la ventana, caso perdido, lo estoy viendo totalmente Uy, gracias por eso, a lo mejor nos ayuda de repente a que la bestia tome otra dirección si está más cerca de lo ella Que estoy intentando ver quién es la bestia, pero claro, por si sale esto no estaba muy pendiente todavía Vale, parece ser que le ha tocado a Sara y nivel 321, es que tenemos bastante nivel hoy, eh El más bajito es 54, pero luego ya pasamos a 200 y pico y es un montón Escúchame, aquí tenemos un ordenador que han dejado un poco a medias, no sé yo muy bien por qué Eh, compañeros Sí, 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 no, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en realidad de todo lo que está sucediendo Que alguien, no, pero, ¿qué haces? ¿Qué? Angie, por favor O sea, en lugar de salir, la bestia a mí no me había visto A ella sí, en lugar de salir por la ventana E ir a salvar a nuestro compañero Lo que acaba de hacer es venderme totalmente Decirle a la bestia, mira, Crystal está aquí Me he tenido que ir como he podido Que no sé, a lo mejor hubiese sido más inteligente por mi parte Volver para atrás en lugar de salir por delante en la cara de la bestia Y, 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 no sé, me ha vendido mucho Me ha vendido mucho Vamos, 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 menos mal, oye Menos mal que he podido salvarme aquí Porque eso pintaba un poco extraño, sinceramente No sé qué ha hecho ni por qué lo ha hecho O sea, si la bestia te ha visto No te intentes esconder en su cara Donde estoy yo Porque es que va a ir ahí Y me va a ver, te va a ver a ti Y me va a ver a mí No sé, es raro cuanto menos Ay, 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 ay Espérate tú Espérate tú Que esto Ay, ay, bueno, bueno Ya está, ya está No sé No, en realidad no me quiero esconder aquí Pero ha sido Cosa del pánico que ha sufrido en ese momento Se nos ha complicado De repente Y de la O sea, un poco de la nada Uy Bueno, veremos si encapsula Alguien más o no Por cierto No sé si me he fijado bien Pero Juraría que la bestia Lleva La ropa de elfa Nuestra O sea, no la que llevo yo puesta En este momento Sino la que creamos nosotros Y tenemos en la tienda de Roblox No lo tengo muy claro Vale, este ordenador ya lo hemos hackeado A ver, me tengo que centrar Porque la verdad es que Con todo lo que ha pasado Ando un poco despistada Creo que le ha dado a alguien Entonces no me quiero alejar demasiado Exacto Por aquí, por aquí Vamos por aquí Que yo creo que por aquí Estamos un poco más a salvo Ahí está Porque la bestia va un poco por el otro lado Entonces Más segura Más segura Me siento Corre, corre, corre Por favor Tenemos dos personas Que Bueno, sobre todo una Toni tiene la vida Ya Que está un pasito Del más allá Pero Ángel Todavía le queda un poco Vale, aquí no hay nada En qué lugar más Puede haber un ordenador Por aquí a lo mejor Es posible que Espérate Esta no era la sala Que yo pensaba Que era Esta era la sala Que yo pensaba Que era Exactamente Aquí está No Lo mismo que le ha pasado Antes a Ángel Dios mío O sea Podemos tener Tan mala suerte Además Yo no sé Por qué Toni me sigue Lo repito siempre Sobre todo en estos mapas No me lo sé O sea Medio me empiezo a ubicar Pero Que me sigan Es tontería Es tontería Es tontería Es tontería Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido ¡Ay! Me he quedado aquí Vale, vale Ya está No sé Para dónde se lo llevarán Pero Aquí tenemos nosotros Otro ordenador Que podemos terminar Y en cuanto la bestia Encapsule Espérate, espérate Vamos a ser inteligentes Vamos a esperar el momento ¡Ay! Que no Que lo estaba esperando yo sola Vale, vale, vale Pensaba que estábamos todos aquí La verdad ¡Corran, corran, corran! Ahí está Ahí está Ahí está ¿Por qué poquito? ¡Ay! ¡No! ¡Me he tirado el agua! ¡Ah! ¡Encuéntrame! ¡No estoy! Estoy buceando ¡Ay! Terrible situación esta De verdad Ahí lleva un pretzel Y todo No sé si esta es nuestra ropa Del año anterior O es Creo que no sabe Lo que acaba de hacer O es la que llevo yo ahora No tengo ni idea De Lo que está pasando aquí ¡Ay! He escuchado algo Y pensaba que habían apagado Las luces Pero yo veo igual Creo que ha sido cosa De un sonido extraño Simplemente Vale, la bestia vendrá ¡Uy! Compañeros Ir a salvar a Angie Todavía tiene bastante vida Pero ir a salvarla Mientras yo abro la puerta Y así hacemos trabajo en equipo Y podemos salir con vida Todos lo antes posible Espero que salga bien ¡Sí! Han conseguido salvarla ¡Vamos! ¡Ahora vengan a mí! ¡Escúchenme! No sé dónde estará El ordenador extra La verdad Entonces no sé Si me la quiero jugar demasiado ¡Vale, vale, vale, vale! Esto está para salir Esto está para salir Ahora nos quedan dos más ¡No, hombre! ¡No! ¿Qué les pasa? ¿Por qué no vienen? ¿Hasta dónde estamos? ¡No, hombre! Ya me equivoqué Yo con esta sala Pensaba que podía salir por ahí Y no sé por qué Vale, a la bestia le gusta mucho Esa sala parece ser Nos da esa pequeña sensación Vale, os abro esta puerta Y yo quiero mirar ¡Ay, ay, 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 vale! Esto está cerrado ¡Ay! Pues nada Ahora caí yo En el pegado este Uy, bueno Al menos saben que estoy Para encapsular Entonces no creo que se vayan Muy lejos de aquí O eso quiero creer yo Al menos Está observando Vale No, no es Creo que es la ropa Que llevo yo En este momento Y no es la La del año pasado O sea, la del año pasado La anterior Mía de Elfa Vale Acabo de salvar ahí Un poco la situación Es normal Que la bestia en este momento No se esté marchando Porque estamos todos alrededor O sea, todos Por cada lado En cualquier momento A lo mejor Lo suyo sería No sé Intentar jugársela Que pille No, no, no No salves A ver Gente Tenemos que pensar Un poco Por favor Lo que teníamos que hacer Es que a mí me llevase A otra cápsula Y quitar este bucle Que teníamos aquí Para que la bestia Se alejase por fin Pero así no sirve de nada Encima estamos Encerradísimos aquí Ay, no lo han pensado bien Hombre Vale Eh Corre, corre, corre Perfecto Aquí la persona Que estaba tirada En el suelo Ha salido Supongo Muy bien Vamos por aquí Yo creo que me ha visto Así que por el otro lado Por el otro lado Esa es la cuestión Muy bien ahí Y ¿Qué? Ahora entramos Por este lado Hombre Ahora la bestia Sí que estaba campeando O sea A mí por lo menos No me había visto En ningún momento Y nuestro otro compañero Ahora sí que considero Que ha campeado Estaba ahí quieto Sin ir a ningún lado O sea Un poco sospechoso Cuanto menos Antes lo he dicho Estábamos todos alrededor Y era imposible Entonces iba de un lado a otro Pero es que ahora Lo que ha pasado ahora Ha sido Extrañito Entonces vamos a ver Si conseguimos llegar Estoy aquí Vale, vale, vale No, esta no es Esta no es Pensaba que estaba En esa cápsula Vale, me ha visto Me ha visto Me ha visto ¡Ay! No llegué Qué mal O sea Pero qué fallo Más grande Por Dios Que alguien llegue Ángel No van a llegar No van a llegar No van a llegar Nada Ángel congelado No sé qué está haciendo El resto Qué mala pata Ha sido esto Ahora mismo Hemos perdido Ya una persona Y era de las que Más vidas tenían Hace un momento ¿Eh? Pero cómo se nos ha complicado Todo de repente Y encima es que Ya tenemos La puerta abierta Es lo peor de todo O sea Vamos a reunirnos Aquí por favor No, bueno Pues hasta luego ¿Sabes lo que te digo? Yo he tenido que marcharme Yo no sé Qué es lo que están haciendo Mis compañeros Me gustaría averiguarlo Porque no es normal Que se nos había atascado Todo tanto Vale Cuidado 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 Sálgate No Con la puerta Ay Dios mío Están con la puerta cerrada ¿A quién se les ocurre Quedarse en esa sala? Con la puerta cerrada Es que es lo que digo Están teniendo cosas Muy extrañas Y muy raras Para los niveles Que hay Ay no Y ahora estoy bugueada Pensaba que no lo estaba Pues Nada Yo creo que Tony Va a morir Obviamente Congelado Y tendremos que mirar Qué tal Angie No Pues también está Golpeada Mala suerte En general O sea A ver Yo me he ido Sí Pero porque la bestia Estaba detrás Mía totalmente Y encima Me golpeó O sea Ya salí Por la inercia Del golpe De la bestia También un poco O sea He sido la única Que se ha salvado Bueno de momento A ver si No llega a encapsularla También podría Podría ser Podría ser Podría ser No Dos segundos Medio Uno No sé Ay Qué mala pata He sido la única Que se ha salvado Y porque me he ido Eh Ya Al final La bestia Sí he sentido Que ha Campeado Un poco Bastante más O sea Cuando lo he dicho No lo consideraba Porque era una Eh Un momento normal Para no irse De ahí Desde luego Pero luego Ya no habíamos Ninguno cerca O estábamos Totalmente escondidos Y era imposible Que nos haya visto Y no se alejaba Eso Sí que es cierto Y desde luego El campear Siempre complica La vida A A los supervivientes Porque es imposible Salvar de esa manera ¿No? Pero bueno No pasa nada Lo vamos a dejar Por aquí Ya sabéis Tenéis todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Likeame Y déjame un comentario Adiós